So shine on, come on baby, now shine on Yes, you gotta light and you gotta let it shine To turn your lights on Hola, le habla Joseito de Hope Orchids Les voy a hablar de cómo es que estoy haciendo muchos de los envíos Dependiendo la caja, dependiendo la cantidad de plantas que escoja el cliente Pues yo le doy la opción al cliente para que le salga mucho más económico el enviar las plantas sin el tiesto Por lo regular aquí en el bosquecito y todas las plantas están así Están sembradas en material o sin material Es decir, la matita sola Pueden ver aquí este ejemplo que les voy a dar ahora Esta planta no tiene material Les dejé las raíces viejas para que les sirviera de anclaje Pero ven, esto fue después del tratamiento de hace una semana con la vitamina que yo uso Ven las raíces nuevas y ven los hijos nuevos O sea, ya esta planta está muy bien Y fíjense que no tiene nada de material Solamente la planta, la división de la planta Y lo que hice fue que le dejé el sistema de raíces viejo Porque recuerden que el sistema de raíces sirve de anclaje Y además es su nariz y su boca Mientras menos yo cubra Ese sistema de raíces mejores para la orquídea Bueno, esa parte de las raíces las pueden ver en otros videos Que ya he subido anteriormente Y como ven la planta se da de lo más bien Bueno, la idea es que por lo regular o están de esa manera mis plantas aquí sembradas O están así con material Fíjense en que el material es grueso No uso material finito porque mientras más finito sea el material Más rápido se pudre Además es mucho más Guarda más humedad Se vuelve ácido más rápido Y lo que va a traer es sabandija Va a traer hormigas Las hormigas son aliadas nuestras Aliadas de las orquídeas Ellas llegan Se llevan el excedente de mineral Evita que la raíz se queme Pero regresa a su nido Pero si la hormiga ve un ambiente favorable Para ella hacer su nido Y estar más cerca de la comida Pues lo va a hacer Y lo que va a hacer es dañar la orquídea No queremos eso Bueno, por ese motivo yo uso material grueso ¿Ven? Material grande No material finito Cuando yo envío esta plantita Como ven Ya he hecho sistema de raíces nuevos Y lleva por ahí A ver si lo pueden ver Notar mejor ahí Pueden ver ahí El hijito nuevo Por lo tanto está echando raíces nuevos Y ya está anclada ahí Lo que yo hago Para los envíos es Que si escogen más de 4 o 5 matas Y pueden ir en una misma caja Yo lo que hago es Que las saco del tiesto Y lo que voy a hacer es Como la raíz vieja No hace falta Para que no se asusten Y digan Ay, está muriéndose la mata Ay, que se está pudriendo la raíz Mire, no La raíz nueva Mírela al frente Donde están los hijos nuevos La raíz vieja no importa Uno la corta Porque esa raíz ya hizo su función O sea Toda la energía Está guardada En los bulbos Y en el follaje Así que Lo que importa es Todo lo que sea raíz nueva Todo lo que es raíz nueva Pues yo no lo corté Lo dejé Y ya esta planta Está echando Renuevos Y está echando Su sistema de raíz Nuevo Para anclarse Cuando ustedes reciban Esta planta Que la van a recibir Envuelta En papel periódico Lo que hacen es que la desenvuelven La desempacan Ya la mata Va a ir desinfectada Lo que tienen que hacer Es conseguir un envase Sea plástico O sea de barro Yo reciclo Los recipientes De barritos Por ahí Vean Tiene su buen drenaje Que eso es bien importante Que tenga su drenaje Y es un tiesto Relativamente pequeño Cortito Para la planta Yo lo que voy a hacer es Que desempaco la planta La voy a ver así Lo que hago es Que la coloco Directamente En el tiesto de barro Sin hacerle Más Nada Y ahí lo que voy a hacer Es regarle agua Todos los días Todos los días Le voy a echar agua Si la mata La pongo en material Grueso La mata debe de ir Sobre el material Nunca La planta La van a sembrar Por debajo del material O sea que el material Quede Sobre la raíz Para que vean Las raíces Tiene que ver Si la raíz No se ve sobre el material Está mal sembrada Eso es bien importante Yo lo que hago Es que las dejo Sin material La pongo En el envase En el tiesto nuevo Y la dejo ahí La planta Se va a anclar Poco a poco Sin necesidad De hacerle más nada Aquí ven un ejemplo De una planta Que resembré Esta mata Es mía Y aquí la tengo En este Tiene el envase El envase Es muy grande Para lo que es la planta Pero este envase Estaba roto Así que aproveché El sistema viejo Que tenía de raíces Para que Fijar La planta ahí Con el sistema viejo Y van a ver Los renuevos Y van a ver El sistema Nuevo de raíces Como va No la toco Porque ya se está Anclando ¿Ves? Para que vean por ahí Se está pegando ya Al barro Es cuestión de dejar La matita Quieta En este caso De cultivo Y como la estoy Cultivando así Yo le voy a echar Agua todos los días Ven porque no tiene Nada de material Igual esta Agua todos los días Porque no tiene Nada de material Esta Una vez a la semana ¿Por qué? Porque tiene material Y el material Tiende a guardar humedad Y la orquídea Recuerden Deben de mojar Y secarse La orquídea No es de humedad alta ¿Está bien? Estamos hablando De estas que son Catleyas Los dendrobium Le gusta la humedad alta Los bulbofilum También Así que Esos no van a tener Problemas Aquí tienen otra División Que la hice La semana pasada Una matita Que estaba perdiendo Yo Como ven La parte Que estaba dañada Pues La corté Y ven El sistema nuevo Elijo Como va desarrollando Va desarrollando De lo más Bien La mata Pues obviamente Pasó por el estrés De la enfermedad Pero ya está curadita Y entonces Ahí la tengo Y ya está Para anclarse En ese envase Y lo que hago es Que con una piedra Grandecita La pillo un poquito En lo que ella se estabiliza Ya les mostré esta Y entonces Para que vean Como la mata La planta La planta de orquídea Termina aquí Ven que este hijo Viene derechito Significa que Él está recibiendo La luz adecuada Del sol Esta plantita Una división Que estaba con Spots solares Y demás Lo que hice Fue lo mismo La saqué Y la metí En este diastito De barro Tiene su drenaje Como pueden observar Y no tiene Nada de material Al no tener Nada de material Yo le riego Agua Todos los días Y como ven La voy a alzar Por aquí Y esta matita Está anclada Ahí Su sistema de raíz Se ancló Así que es cuestión De tener paciencia Darle amor y cariño De riego Todos los días De agua Ahora no vayan A decir que Joseito dijo Por ahí Que a las matas De orquídea Había que echarle agua Todos los días Porque eso no es Lo que estoy diciendo Estoy diciendo Que si no tiene Material Y las raíces Están expuestas Como lo ven ahí Entonces que usted Le va a echar agua Todos los días Si la mata Usted decidió Sembrarla Recuerde que lo va a hacer Va a colocar El material de siembra Y sobre ese material Es que va a colocar La mata Le pone un palito Y un strap Para que Lo que la raíz Desarrolla Se pegue Está bien Este De lo contrario La pueden dejar Como ven esta Sin material Le dejé Las raíces Parte de las raíces Viejas Para que le sirve Hubieran algo de anclaje Y van directamente En el diestito No hay que hacerle Más nada Así Se riega Todos los días Así Se riegan Una vez a la semana Si ha llovido No hay que regar Así que Espero que Este videito Les ayude En cuanto A como sembrar Las plantas De orquídeas Que yo Estoy enviando Ahora Mientras tenemos El toque de queda Del COVID-19 Gracias Por ver los videos Darle like Y compartanlos Por favor Para que esta información Llegue a todo el mundo Recuerden que Mientras más conocemos Unos de otros Más fácil Se nos va a hacer Cultivar las orquídeas Otra cosita Es que me pueden Conseguir por Facebook Por Jos Eito Y también En Facebook Por Hope Orchids En Hope Orchids Van a buscar La página Y le van a dar Like Y van a poder Ver los videos Van a poder También ver Las plantas Que tenemos Para venta Y el inventario Nuevo Y lo que va saliendo También nos pueden Conseguir En Instagram Por Joseito Boriquén Con K Y también Nos pueden Conseguir En nuestro Canal De Youtube Que se llama Hope Orchids Está bien Ahí me pueden Conseguir Me pueden enviar Mensajes Comentarios Si desean Y tienen duda De alguna planta En particular Por favor Enviarme La foto Bien detallada De como La tienen Sembrada El material De siembra Y el género Y la especie Que ustedes Tienen duda O que tienen Problemas de cultivo Gracias Que la pasen Bien hoy Y siempre Un abrazo Y un beso A la distancia Un beso Un beso Un beso